Saborea Saborea Mi montuno mami saborea Saborea Mi montuno mami saborea Si mi cigarros se acaba En el aire que del humo Como en la música brava El sabor es el montuno Saborea Mi montuno mami saborea 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 Mi montuno mami Y el aire que bueno eh Saborea Mi montuno mami saborea Saboreando Saborea Mi montuno mami contigo Yo quiero bailar Saborea Mi montuno mami Será hasta la madrugada Saborea Mi montuno mami Saborea Mi montuno mami Saborea Mi montuno mami Saborea Saboream Saborea Mi montuno mami Saborea Me montuno mami Saborea Eriy Saborea 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!